La cantante veracruzana Yuri, ofreció este jueves una hora y media de concierto durante la cena show a beneficio de la Fundación Bifac León, como parte de su un tan cerquita tour. A las 11 de la noche, y después de haber disfrutado de una cena a tres tiempos, los miles de asistentes estaban listos para recibir como aperitivo final, una dosis de 14 temas de la Jarochita de Oro, en el Salón Casa de Piedra. Ataviada en un vestido largo en color dorado, salió a escena la también actriz, para dar inicio al concierto con los temas, Es ella más que yo, y, Déjala. A su primera oportunidad, Yuri agradeció la asistencia del público, que con su presencia ayudarán a que mujeres embarazadas en situaciones vulnerables tengan una mejor calidad de vida, y así como ella lo hizo, familias adopten a algún menor para darle amor y cariño. La cantante salió del escenario varias ocasiones para cambiar de atuendo siete veces, todos sus vestuarios fueron muy coloridos, dejando ver la sexualidad que siempre la ha caracterizado. El repertorio, Esperanzas, Amiga mía, Yo no te pido amor, Maldita primavera, y su nueva versión de Ya no vives en mí, que canta a dueto con Carlos Rivera, estuvieron en el repertorio de Las calmaditas. El momento de bailar llegó con un remix de canciones de los 70 en inglés como, YMCA, que mezcló con temas de sus inicios como, Yo te amo te amo, Dame un beso, y, Aire. El concierto llevó a los presentes a un recorrido musical por los ritmos latinos, desde los mexicanos cumbia colombiana hasta llegar a la samba brasileña. Recuerda a Juanga en homenaje al divo de Juárez Yuri y el colombiano Carlos Vives grabaron una nueva versión del tema, No tengo dinero, que no quedó fuera del repertorio de La Jarocha. Hombres al borde de un ataque y el apagón, fueron los temas que pusieron a sus seguidores de pie para bailar y así despedir a la cantante, quien dejó el escenario acompañada de sus cuatro bailarines y cuatro músicos.